Vamos a bailar, ese es el gigante de los sonidos en México para todos los chulos aliens que ya se encuentran y las chicas aliens, ellas son para todas las chicas aliens dice Reina, Nancy, Adri para Frecha Belén, Ceci para Malice y Clara, hoy Vamos a bailar, este es un estreno que les vamos a presentar siempre hemos tenido la oportunidad de presentar por primera ocasión los temas del grupo Chiripa y eso no es la excepción, es algo de lo nuevo de su nueva producción que pues nada más y nada menos al igual que las otras, estamos completamente seguros que va a ser un éxito ya están nominados para el Pirata de Oro todo el mundo les han piratado sus temas en México, en Tlaxcala en Morelos, no la chinguen toda la banda pirata ya puros temas de Chiripa y bueno ya los nominaron que es que para el Pirata de Oro así corrieron las malas lenguas allá en Tepindo y bueno, hoy en esta noche vamos a presentarles algo que no van a tener muy pronto los piratas se los vamos a dejar descansar el tema que lleva por nombre para todos los amigos que hoy en esta ocasión están presentes tú eres mía así oye mami tú eres mía vamos a bailar este tema oye mami tú eres mía vamos a bailar grupo Chiripa los reyes de la cumbia solidera ahora con ese tema con amor para los niños malos ahí está para el morro Cholo Choki el espadero y todos los que faltan oye oye mami tú eres mía y cuando te encuentro estamos en la cantina chupando pero como te escuchamos llegamos apoyando aquí siempre en los malditos ciegos ahí va tú eres mía para publicidad de Sancocho ya grámanmelas bien Sancocho oye no chingue tú eres mía y es por para las chicas de peluche todo mi amor ese es lo nuevo ahí sacó un poquito más de grave tú eres mía oye oye que sabor y el Sancocho ahí en Cholulita la bella para las chicas de peluche para mi lady Pikachu para Pitofina para Anthony desde la Soledad Morelos para Tocha la Bada de Los Chemos con el gigante de la Colonia Argentina para todos los vindumos para Chusco, Pollo, Lalo, Tonga para Botas y Mario para Bacana para Pollo, Lalo, Tonga Pollo, Lalo, Tonga que mañana junto sin poder para Mario para Mariano para Chambas y André para Chambas y André para Chiquis Chiquis, Javier desde San Bernabal Los malosos, los malosos jamás me marcharé Tú, tú eres mía A la mañana nuestro amor Tú eres mía, Gabina Que mañana juntos podemos Y cuando te encuentre yo, mi amor, te entregaré Pronto nos veremos y jamás me marcharé Tú, tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Tú eres mía Directamente desde Atlixco de los OVNI Chicos, alguien Para Reina Maguito Para Nancy, Ceci, Clara, López Forever Vámonos para el frío Para toda banda morigua Para sonido orgullosico mayor Y para los morigua Así se baila Así se baila Que mañana nuestro amor regresará Ay, regresará Que mañana juntos podemos Para Nancy y Janet Y cuando te encuentre yo, mi amor, te entregaré Las chicas en negro de Bahia y Sur Siempre con sonido con bar Y publicidad es Pepe Tú, tú eres mía Tú eres mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Oye, Camina, tú eres mía Y para Josefina Y para Josefina de San Miguel Ameyalgo Escucha ese sabor, Josefina Ahí en San Miguel Ameyalgo Piensa que mañana juntos podemos soñar Para mamar el sapo Para mamar el sapo Para mamar el sapo Yo mi amor te entregaré Y su comadre Josefina Para los solos aliens Así se marcharé Tú, tú eres mía Tú eres mía Ay, mía Eres la mujer que hace vibrar mi corazón Tú, tú eres mía Y es por eso que hoy te entrego todo mi amor Vamos a bailar Esos nuevos de Grupo Chilipa Tú, tú eres mía Para Conejo Tenchi Para Vise Para Rolas, Musco, Rana Para Cijas, Cape Para el Tordas Échale Este es con el sabor incomparable del Grupo Chilipa Piensa que mañana juntos podemos soñar Y cuando te encuentre yo, mi amor, te entregaré Eso no es un sueño, es una realidad Organización Plus con sonido connor Buena calidad para Nano, chiquis Para Candil Para los chivagos Tú, tú eres la mujer que hace vibrar mi corazón Y es el lunes 17 de la Trinidad, sábado 8 en La Rumba Ya llegamos a Rufo Aguilar a apoyarle Hasta la Trinidad, para Pescado, para Pescado, Pungy, para Huevo, Kobe, Pepe Murcio, para Cary De Tochimil De Tochimil nos salimos A la Trinidad nos recordamos Patos Loco Salva Victoria siempre Ahí va Suave 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 ¡Gracias por ver!